Continúan las opiniones diversas entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana PLD en lo que respecta a la provincia Duarte. Los principales dirigentes de la línea de Danilo Medina, como del presidente de esa organización, Leonel Fernández, han negado posible división de su partido. La diputada Miledis Núñez afirmó que a pesar de estar enfrentados, esas dos fuerzas se unirán. En el Partido de la Liberación Dominicana hay dos fuerzas, que son la fuerza del leonelismo y el de danismo, que ahora están enfrentadas. Pero como todos sabemos, nosotros estamos formados con un método de organización y entiendo que lo más favorable es que al final esas dos fuerzas se pongan de acuerdo. En tanto que Andrés Acosta, presidente provincial, aseguró no hay conflictos en el PLD. Un conflicto, cuando hay dos que aspiran a la presidencia o a otra posición, eso es normal. En el PLD no hay ningún conflicto. Justamente ahora estamos saliendo de una reunión del Comité Provincial aquí en la provincia de Duarte y estamos todos los compañeros abrazados. El senador, el gobernador, los miembros del Comité Central, los síndicos, los presidentes del partido en los municipios, en la provincia. Esta es una sola estructura. Pero cuando uno está en una pre-campaña electoral, es natural que cada quien defienda a su candidato. La exgobernadora Luz Selene Plata agrega que el PLD es institucionalista y seguidor de Juan Bosch. Nosotros somos institucionalistas, nosotros somos seguidores de Juan Bosch y nos mantendremos unidos. Así cuando se elige el candidato presidencial, seremos todo una sola, un solo miembro. Juan Comprés, diputado por la provincia de Duarte, dice que los plazos se vencen. Siempre ha habido enfrentamiento, siempre ha habido contradicciones, que han sido el motor siempre para llevarse al consenso. Y en eso hemos sido precedentes en todos los procesos. Hoy hay algo de fuerza mayor que incluye lo que es la reforma a la Constitución y por eso se ven un poco más estos alborotos. Pero usted puede estar seguro que los plazos fatales que comienzan a vencerse ya a principio de junio y culminan en el 6 de octubre ya con las elecciones de todas las candidaturas, el PLD saldrá unido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.